Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy vamos a compartir el capítulo 4, versículo 26 al versículo 34 del Evangelio según San Marcos. Es la continuación de todas estas parábolas que abordan este capítulo 4, que va muy mezclado con la cotidianidad de aquellas personas obreras, trabajadoras, agricultores que estaban en aquel momento. Pero bueno, antes de iniciar, pues como siempre, vamos a entonar la canción del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos llene de él. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti, dame tu poder, ven, abrázame. Cántalo conmigo. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti, dame tu poder. Ven, abrázame. Dame tu poder, ven, abrázame. Sí, Espíritu Santo, haz que la semilla del reino crezca en mi vida, crezca en la vida de mis hermanos. Espíritu Santo, haz que este reino de Dios crezca en nuestra existencia, que el mensaje de Jesucristo también nos avive, nos llene de él, nos llene de vida, nos llene de reino, nos llene de la semilla de la esperanza, de la verdad y de la justicia. Amén. Ya saben, San Marcos capítulo 4, versículo 26 al versículo 34. Y dice así. Se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús les dijo también. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza. Al sembrarla, es la más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al igual que todo el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4, ubica una globalidad. Recordemos que en el capítulo 1, el evangelista Marcos nos decía, muy bien, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La buena noticia del Hijo de Dios. Luego vemos que en todo ese capítulo, pues, Jesús empieza a manifestar cómo es el reino, cómo es la sanación que Dios da el reino, cómo es la liberación que da el reino. Vemos que es una liberación no como la daba el imperio romano, de una aparente paz, sino que es una liberación del pecado, que es cosechar el reino. Luego vemos cómo en el capítulo 2, en los cinco conflictos, pues, no permiten que Jesús vaya encajando su reino, sino que va siendo rechazado. Y en el capítulo 3, llegamos a tal extremo que lo perciben como un endemoniado, e incluso su familia piensa que está loco. Cuando llegamos al capítulo 4, es muy esperanzador, porque cuando iniciamos el capítulo 4, hace unos días, pues, nos habla de la parábola del sembrador y vemos que esa semilla siempre va a dar fruto, que es la semilla que él va sembrando. Por eso hay que mirar este secreto mesiánico que nos ofrece Marcos como una visión de que Cristo, a pesar de que parezca que todos sus esfuerzos son en vano, pues, entonces, él con estas parábolas nos va diciendo, ¿no?, que el padre va haciendo la obra, este, el hijo va regando la semilla, y se va dando, y sigue dándose la luz, y sigue dándose, este, también todo el proceso del reino de los cielos, y eso es muy importante. También lo podríamos destacar desde la perspectiva de la primera comunidad de Marcos, recordemos que es una comunidad perseguida, y entonces ellos buscan como sentirse en la espera de un reino que está pronto a venir, y esa ansiedad hace también que este capítulo vaya girando en cuanto a eso, en cuanto a la visión del fin del mundo, porque el reino de los cielos es lo que se espera, y está bien, también se puede interpretar de esa manera. Pero, pienso que una manera más sencilla de a bajar, lo que intenta decirnos el mensaje es eso. Primero, no podemos dejar de mezclar el capítulo 4 del versículo 1, que todo, todo lo que leímos acerca de el sembrador, ¿sí?, recuerde que es un solo discurso, y en ese solo discurso, pues, este, se dan las semillas, y una parte no se da porque cae en terreno pedregoso, otro se lo llevan los pájaros, pero acá continúa, hay semillas que sí logran dar fruto, y lo hace, y esto es lo más interesante, lo hace de manera silenciosa, pasan los días, pasa la noche, pasa el día, la semilla va brotando, uno no sabe cómo, pero se va dando, se va dando la semilla al reino. Sobre todo para aquellos que en algún momento perdemos la esperanza en las situaciones de persecución, mira, si eres un misionero, si eres un evangelizador, y te toca llevar la misión, pues te das cuenta que, bueno, uno va regando la semilla, y el mismo Dios va haciendo que germine, sin que uno se dé cuenta. A la final, los corazones que menos nosotros creemos dispuestos, son los que están más dispuestos al reino de los cielos, a la misión, y va brotando sencillamente, va brotando con serenidad, no como las cosas del demonio que son bullosas, sino que va brotando todo a su tiempo. Por ejemplo, si estás preocupado en tu entorno familiar, de que tus hijos cambien o no cambien, de que tu esposo cambie, que tu esposa cambie, tranquilo, o sea, tú simplemente dedícate a regar la semilla, y ella va dando, va dando. Ciertamente habrá terrenos donde no se va a dar, como lo vemos en el principio del capítulo 4, pero los que se dan, pues bueno, y llega entonces la, nos dice la naturaleza de la semilla, y en la naturaleza de la semilla es una semilla de mostaza, chiquitita, sí, pero a la final va brotando y se convierte en los mayores arbustos, y esa semilla que tú vas sembrando en tus hijos, esa semilla que tú vas sembrando en tu esposo, esa semilla que yo voy sembrando en los feligreses, a lo mejor no todas se den, pero la que se da, dice el mismo Jesús, pues va dando incluso cobijo a los pájaros. Si recordamos a los pájaros, eran posiblemente, o sea, esté refiriendo a los mismos pájaros del capítulo 1, recuerdan a los pájaros que se llevaron la semilla, ahora este arbusto le va a dar cobijo a los pájaros, o sea, a aquellos que eran considerados como malos por haberse llevado la semilla, por haber arrancado la semilla de otras horas, esta semilla de mostaza, este arbusto de mostaza, de palo de mostaza, árbol de mostaza, pues le da cobijo incluso a los pájaros, y tenemos que verlo en todo su conjunto, o sea, todo el capítulo 4 en su conjunto, así que no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, ni el mismo Jesucristo la perdió cuando veía todo el rechazo que estaba dándose de su familia, que estaba dándose de sus conciudadanos, de los fariseos, de los arrodianos, de los discípulos de Juan, o sea, la semilla del reino de Dios sigue dándose, el sembrar a Jesús de Nazaret en el corazón de las personas sigue dándose, claro, más adelante veremos que a pesar de todas las parábolas que el Señor va diciendo, hasta los discípulos tienen miedo y se dejan llevar por las tormentas de su corazón, pero no, no podemos ser así, debemos dejar que la semilla del reino fluya siempre con esperanza, siempre con amor, siempre con el ideal de que esa semilla de mostaza va a dar su fruto, y va a darle cobijo a quienes menos pensamos, va a darle cobijo incluso a los que se consideran malos, ya van a ver que todo va fluyendo, en tu casa, en la iglesia, en todos lados, solamente no vayas a olvidar, navegad para adentro con el Señor, que Dios te bendiga. ¡Gracias!